¿Recuerda usted el caso donde una empleada del IAD dijo que el ingeniero Leonardo Faña había abusado de ella? Pues resulta que el Inazif al parecer le realizó algunas pruebas y los resultados no le favorecen mucho. ¿Quieres saber cuáles fueron? Quédese con nosotros. ¿Quieres saber cuáles fueron? La revelación la hizo el coordinador del equipo de defensa de Faña, el doctor Carlos Olivares, quien aseguró que el dirigente político es inocente de las imputaciones que se le hicieron y que después fueron retiradas por la misma exfuncionaria que la interpuso. ¿Cree usted que todo esto fue una trampa calculada por alguien de su mismo partido buscando que el presidente Abinader lo colocara como director del IAD? Déjame tu respuesta en la caja de los comentarios. Olivares precisó que en las investigaciones solicitadas por el propio Ministerio Público, el Inazif concluye en un documento de varias páginas que la denunciante exageró en los hechos. En una entrevista en el programa de televisión La Hora 22, que se difunde por los canales 12 y 45 de Teleradio América y conducido por Gregory Caimares y Abinader Fortunato, el abogado manifestó que frente a una conclusión de esa naturaleza, la imputación se desvanece. Dijo que el suspendido director del IAD deberá ser absuelto en los tribunales sin ningún cargo cuando el próximo día 14 se conozca una apelación a las medidas de coerción que se le impusieron. Este es un hombre que ha vivido una vida transparente, que le ha hecho un alto servicio a su país y a su partido. Así lo citó el jurista. Aunque descartó injerencia política en el caso, recordó que el encarcelado funcionario y coordinador nacional del sector agropecuario del PRM fue quien enfrentó las presuntas irregularidades del programa de visita sorpresas del pasado expresidente Danilo Medina, así como el tema de los permisos de importación de productos agrícolas por el que implicó en supuestos actos de corrupción. Al ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, advirtió que el caso es extraño y muy especial, porque la ex funcionaria que puso la denuncia contra el suspendido director del IAD ha reconocido en sus declaraciones por ante la fiscalía que ella accedió voluntariamente a acompañarle desde un establecimiento en la capital hacia un restaurante público y abierto en la autopista Duarte, ubicado en la ciudad de Bonao. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.